Buen día, les acompaño nuevamente Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio. Espero en Dios esta grabación los encuentre llenos de bendiciones y ruego a Dios los fortalezca y podamos seguir adelante. Hoy les quiero compartir unos fragmentos de las experiencias de la Venerable Marina Descobar con las almas del purgatorio. Marina Descobar data de fecha de nacimiento de febrero 8 del año 1554 hasta su fallecimiento el 9 de junio del año 1633. Marina Descobar pertenecía al orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida. Ella ya desde muy pequeñita, nuestro Señor le permitió tener esas experiencias con las benditas almas del purgatorio. Siendo de cuatro añitos, en este mismo tiempo estando con su tía en un lugar como a cuatro leguas de Ciudad Rodrigo, llamado Robleda, pasaba junto a su casa, que era la última de la calle, un arroyuelo de agua pequeño y de la otra parte estaba un prado. Salió la niña al arroyuelo y mirando hacia el prado, no sé qué vio, pero dijo entre sí, quiero pasar este arroyuelo e ir al prado a buscar a mi diosa allí. Y alzando el pie para ponerle en el agua, dijole a nuestro Señor, ¿qué haces, niña? Detente, ¿a dónde vas? Dijo ella, voy a buscar a mi Dios. Respondió nuestro Señor, Yo soy ese Dios que tú buscas y primero te busqué yo a ti, vente conmigo. Y viniéndose con ella la llevó hasta casa de su tía y entrando en la puerta la dejó. Cuando se acordó de esto, ya siendo una anciana, dudaba si había sido verdad o imaginación. Y díjole su ángel que había sido verdad porque él se había hallado allí cuando esto pasó. Desde esta edad comenzó a rezar muchas devociones a Jesucristo nuestro Señor, el Rosario nuestra Señora y otras oraciones a otros santos, y por las benditas almas del purgatorio, por los que estaban en pecado mortal. Y de este modo, prosiguió hasta los nueve años cumplidos, que se volvió a casa de sus padres a Valladolid. Nuestro Señor le permitió ver a muchos en el purgatorio los cuales conocía, y así se animaba después a ayudarles con sus oraciones y sufragios. Y muchas veces veía cómo después de esto subían al cielo. En una ocasión, orando por un alma, después entendí del Señor nos relata que esta alma santa había estado en el purgatorio poco tiempo. ¿Cuánto le dio un aire de lo que ahí se padecía y casi nada de pena lo que ella padecía? Diole el Señor el purgatorio en la cama y tuvo así grandísimos actos de dolor y de contrición para padecer por las almas y ni siquiera medida del dolor de ellas. De allí a dos o tres días, estando yo descuidada, el Señor me llamó por mi nombre, Marina. Yo respondí, Señor, ¿cómo te has descuidado, dijo, en pedir lo que te ofrecí este día para ti y para tus próximos? Yo, como estaba descuidada, respondí, No sé, mi Señor, no se me ha acordado. El Señor replicó, Ea, pide lo que quieres para ti y para quien quieras que yo te lo aplicaré. Parece me me puso el Señor en la memoria que pidiese por las almas del purgatorio y lo demás que sucedió lo relato más adelante en el transcurso de mi vida en los escritos de mi biografía. En otra ocasión, en una mañana de noviembre del año 1619, dice, Me dijo nuestro Señor, Alma, ven conmigo, porque de tantas veces como te llevo, acompáñame en esta ocasión de nuevo. Pasando un rato, fue llevada mi alma a un lugar a donde le fueron mostrados en una hondura ancha a manera de lago muchísimas almas que estaban en gran pena, angustia y dolor en vestidas en llamas de un fuego fuertísimo y muy sutil que las penetraba y abrazaba con grandísima fuerza y eficacia. Tenían estas almas formas, figuras de cuerpos pequeños, algunas brazos levantados en alto, otras con las manos juntas, otros sus ojos levantados al cielo, las bocas abiertas y las narices todas hinchadas, todas afligidísimas, unas más y otras menos, alrededor de este lago de fuego andaban como quien paseaba y cuidaban a la vez de aquel lugar y ahí también a su señorío estaban ángeles del Señor, los cuales mirando con caridad de aquellas almas las alentaban más no quitándole las penas con la memoria de que habían de ver a Dios acabado el tiempo de su purgatorio que se les tenía determinado. estuve ahí un rato con harta compasión mirando aquellas almas tan lastimadas y de allí fui llevada a otro lugar donde estaba como un campo raso y en él una luz inmensa. En este lugar estaban muchas almas en figura de niños pequeños, los cuales los cuales andaban como por aquella luz pero como afuera levantados de la tierra. Es muy extraño, pero así me parecía. Estas almas parecían no tener pena ni gloria, andaban como sin sentido las boquillas abiertas, los bracillos tendidos como que no tienen gusto ni disgusto, sino esta como una suspensión. Estuve les mirando con harta pena y compasión. Después fui llevada a otros lugares muy grandes y espaciosos campos a donde había grandes heredades de trigo y algunas viñas. Las heredades estaban ya cegadas y hechas rastrojos y el fruto de las viñas cogidos y todo estaba mal parado. Reparé mucho en esta viña con grande pena y lástima porque entendí con luz de nuestro Señor que era una forma y figura de la destrucción y destrozo de la mayor parte que ocasionamos en el mundo. Luego vi entrar por aquellas heredades unos ángeles muy hermosos y bien bien vestidos que parecían espíritus de grande fortaleza y virtud de Dios los cuales comenzaron con mucha gracia y diligencia a coger las pocas espigas que en aquellas heredades habían dejado los cegadores y los vendimiadores e hicieron de ellas algunas manadas tan hermosas bellas y fecundas y de tanto fruto que parecía valían un tesoro y eran de más provecho que otros trigos. Estando mirando este misterio dijo el Señor bien has visto el misterio de estas heredades destrozadas y de estos mis espigadores pues sabes que esto propio es lo que pasa en el mundo que el demonio se lleva la mayor parte del fruto y de la miez y para mí sólo quedan estas espigas y estas pocas vanadas que mis ángeles han hecho pero bellas frequentándolas y hermosas a mis ojos con estas almas figuradas por estas espigas quedo yo rico honrado y con prosperidad en cuanto ellas de su parte me dan motivo para ello con su caridad y virtudes y replicándole yo pues no entendía se me hacía muy difícil comprender dígole pues mi amado Señor hace de perder aquella multitud de almas y el fruto de tus altísimos merecimientos y tu preciosa sangre derramada Señor respondió el Señor estas que son al parecer pocas le han cogido con veraz y fervor con lo cual estoy muy contento pasado esto me volvieron dos santos ángeles a mi lugar puse los ojos en ellos porque eran muy grandes y poderosos y de gran virtud y particularmente miraba a uno porque me parecía que le conocía y él me dijo alma yo soy el arcángel san miguel y yo y mi compañero que es el arcángel san gabriel te hemos llevado a aquellas partes en veces que el señor nos ha mandado y en que has estado y lo que su majestad ha pretendido en esas cosas tan misteriosas es que le ruegues y pidas con grandes verdades por las ánimas que están en pecado mortal y para que te compadezcas de estas que te ha mostrado también las que has visto en otras ocasiones sufriendo las penas del infierno y llevándote al purgatorio para que de las penas que ahí padecen las pobres almas y así pidas al señor de verdad por ellas y que a los vivos les dé gracia y luz para ser penitencia de sus culpas y pidas a dios por las mujeres que han engendrado hijos en sus entrañas que las alumbren y haz que la luz penetren aquellas criaturas para que reciban el beneficio del bautismo para esto el señor le ha mostrado cómo los niños sufren cuando mueren sin ser bautizados mostrándole el destrozo de las heredades y trigos figuras y formas de la relajación y destrozo del mundo para que te compadezcas de esta gran miseria y clames a nuestro señor y para consolarte y aliviarte de la gran pena que tienes de este daño y para que des gracias a dios te mostró aquellos santos espigadores llenos de tanto gozo y dando gloria al señor oí con grande consuelo lo que el santo arcángel me decía el cual me echó al cuello una cadena eslabonada de oro finísimo resplandeciente y dijo toma alma esta prenda en el nombre del señor y quedarás desde ahora hecha esclava y esposa suya oyendo esta razón del ángel y olvidando la palabra de esposa y tomando la de esclava dije ay señor ángel si el señor me querrá ver por mi pecado porque soy mala y no fiel esclava de su señor respondió el ángel en ninguna manera será eso que dices porque el señor te compró con su valor y precio infinito de su preciosa sangre derramada y eres suya por muchos y por muy justos títulos y te ha hecho esposa e hija suya adoptiva y así no tiene lugar eso que dices no será así jamás con esto el santo ángel dijo y con todo lo que me consoló quede alentada y en manos del señor dos cosas confiesa nuestra santa fe que son como puerta y así para entrar juntos en la gloria la una es el purgatorio de fuego donde se purgan las almas y pagan las penas de sus culpas que no pagaron en esta vida de que ya se ha hecho alguna mención la segunda es las indulgencias de la iglesia y las oraciones y obras satisfactorias que los vivos aplican por los difuntos para sacarlos del purgatorio de entre ambas cosas tuvo doña marina muchas revelaciones que las confirman primeramente para consuelo de los vivos que padecen grandes trabajos la enseñó cuánto mejor era pagar aquí los pecados que remitirlos al purgatorio cuyas penas son incomparablemente mayores un día dice suplicaba nuestro señor con mucha verdad quitase si era posible a cierto enfermo los gravísimos dolores de piedras que padecía y que en el purgatorio pagaría lo que debía por sus culpas si las tenía y si por esto su majestad le daba acá esos dolores respondió el señor no me hagas hacer eso con tus ruegos porque justamente se quejará de ti después esta alma viéndose en las penas del purgatorio dije yo al señor señor mío gran cosa es padecer en el purgatorio con seguridad de no ofenderte porque cuando acá padecemos dolores y penalidades nuestra flaqueza y miseria natural puede faltar en la resignación o en la paciencia o cosas de esa manera y ofenderte respondió el señor yo tengo cuidado con mis siervos que desean y quieren no ofenderme y no los dejaré caer y si su flaqueza fuese muy grande y llegar al punto que yo sé yo aflojaré sus aprietos o encaminaré sus cosas por el camino que más conveniere para su salvación porque yo soy vuestro padre vuestro señor y vuestro dios en grande manera se consoló mi alma con estas razones de mi dios otra vez orando por una persona que había estado enferma muchos meses con gravísimos dolores estando cerca de su muerte pedí a uno de mis ángeles fuese a ayudarle en aquella hora respondiéndome no será menester porque su propio ángel está con él y le ayuda mucho y quizá no estará en el purgatorio ni un cuarto de hora admirada de esto porque en las enfermedades largas con dolores agudos suele haber algunas impaciencias y quejas díjome el señor no te maravilles que es cosa tan grande padecer lo que dios envía que aunque haya muchas faltas de ese muladar saco yo una margarita y piedra preciosa que es de incomparable valor para pagar por muchos años de purgatorio dijo nuestro señor esto porque de cuando en cuando tienen los tales enfermos algunos actos heroicos de resignación y conformidad con la voluntad de dios que es de grande valor en sus divinos ojos de más de esto le mostró nuestro señor la terribilidad del fuego del purgatorio como consta de la visión que le puso todo lo que padecen estas pobres almas también delante le descubrió el modo y orden de padecer de las almas y lo que se les proporcionaron sus penas estando dice una mañana con nuestro señor dio su majestad a mi alma una noticia de que le quería hacer una particular misericordia rehúsole como suele no dándole por entendida de lo que había sabido de su dios y habiendo estado más de una hora divirtiéndole de lo que así entendió le dijo el señor alma que haces vente ahora conmigo y verás lo que yo te mostraré y luego llevó a mi alma en un punto y se halló a vista de un lugar que era el purgatorio en este lugar vio muchas almas puestas como por y en hileras unas más bajas y otras más altas y aunque parecían estar juntas una sobre las otras penando cada una por si estaban de tal modo misterioso puestas por la mano de dios que cada una estaba de por si padeciendo una gran soledad y como si en aquel lugar tan grande no hubiera más que una sola algunas veces llegaban ángeles del señor algunas y las consolaban y confortaban diciéndoles cómo habían de ver a dios y que aquellas penas no eran para siempre estaban estas almas abrazándose en vivas llamas y padeciendo gravísimamente y no todas padecían de una manera similar ni en un grado algunos de lo que más les afligía era era la ansia de ver a dios y este era su principal purgatorio no verle no las vi padecer en ninguna forma material sino con una vista muy espiritual y penetraba el ser espiritual de aquellas almas que ahí padecían y penaban en aquella forma en otra ocasión en una visión vi venir como de lejos tres hombres vestidos de blanco como con albas estrechas y los semblantes tristes el uno en el medio y era más alto que los de los lados los cuales le llegaban como al hombro llegaron donde estaban conmigo mis señores cuatro ángeles y postraronse en tierra como quien les pedía alguna cosa de ahí un rato acercándose a mí dos de mis ángeles me dijeron ¿sabes quiénes son ellos? ¿a qué vienen y lo que piden? estos fueron tres religiosos sin letras y muy devotos de la santísima trinidad entre sí que cada uno tuviese especial devoción por una de las tres divinas personas y le pidiese una virtud para sí y para los otros dos y siéndose así mucho tiempo más por ignorancia tuvieron un engaño pensando que el padre era mayor que el hijo y el hijo mayor que el espíritu santo alcanzaron perdón de sus pecados por la penitencia y han estado en el purgatorio por graves penas que se pueden declarar de este modo el de en medio a la manera que si a un hombre grande le apretase y prensasen para igualarle con otro pequeño los dos de los lados a la manera que si a un hombre pequeño le extendiese para que igualase con otro grande han dicho que como tú padeces tanto en esta cama y dios oye las oraciones de los que padece que de aquí a la octava del corpus ruegues a dios por ellos y comulgues cada día y ofrezcas de tus trabajos porque con esto vendrán a ser libres de los suyos y así yo ofrecí hacerlo luego los tres hombres se desaparecieron esto fue algo muy extraño difícil de comprender misterioso para mí estas formas en que se manifestaban no las podía comprender y de ahí algunos días vinieron los ángeles de la guarda de estas tres almas y viéndolos yo agradecieron a mis santos ángeles el buen oficio que habían hecho por ellas diciendo que ya estaban gozando de dios en el cielo todo esto por no dar el lugar apropiado a la divinidad de la santísima trinidad en esta visión se echa de ver cómo la pena del purgatorio es proporcionada con la culpa pues aquella ignorancia fue culpable aunque carecientes de letras pues fácilmente podían salir de ella más antes de la muerte remedieron su daño por la penitencia al modo de penar las almas toca carecer de la aflicción que les podía dar la duda que si estaban condenadas o no de lo cual le certificó nuestro señor diciéndole mira alma hay algunas personas que quieren engrandecer tanto las penas del purgatorio que dicen que son tan grandes como las del infierno a mis amigos yo los amo y así de las ánimas que están en el purgatorio yo me compadezco y las envío con consuelos por mis ángeles y ten por cierto que no hay ninguna ánima que esté en el purgatorio o en lugar de purgar sus culpas que no tenga muy cierta noticia de que esta en carrera está en salvación y estado de gracia también le descubrí a nuestro señor que algunas penas son sufridas fuera del purgatorio de ese fuego como dice también sagregorio que un día con lo llamado pascasio penaba en unos baños en una ocasión estando muy apretada de mis dolores me soñé como la ribera de un río porque yo fui muy amiga de esta recreación de agua en algún tiempo y desperté y dijeron mis señores los ángeles quieres que te llevemos a las riberas de un río para que te recrees un poco honesto criatura pues el señor lo ha creado para servicio de los hombres yo dije no señores estoy mala no puedo nosotros te llevaremos no te descuidaremos dijeron ellos y luego me llevaron a unas riberas de un río de castilla y me pusieron en una parte donde vi grandes riberas y muy largas pide la otra parte de la ribera cuatro niños que con los pies forcejeaban en la arena y trabajaban y se cansaban y fatigaban mucho como queriendo entrar en el río y no podían y preguntando qué es aquellos señores refiriéndome luego me dicen de repente después lo sabrás y me llevaron más adelante y vi a otros cuatro en la misma ribera más tristes y muertos de frío y titiritando y afligidos pregunté lo mismo y vi de ahí a un poco otros cuatro niños más adelante metidos en el río hasta medio del cuerpo muy afligidos de frío y entonces me dio luz el señor que eran almas del purgatorio afuera de aquel lugar también sufrían sus penas con estas revelaciones infundó nuestro señor a su sierva ventísimos deseos de ayudar a estas almas y sacarlas a todas si pudiera del purgatorio como se verá por lo que le sucedió pidiendo esto en un día de la asunción de nuestra señora habiéndole Cristo viendo muy bien como le dijo anteriormente en hechos pasados hecho merced de aplicarle grandes tesoros de sus merecimientos con facultad de que si pudiese repartir de ellos con los prójimos le vendría muy bien de a pocos días dice me dijo el señor marina como te has descuidado en pedir lo que te ofrecí los días pasados para ti y para tus prójimos como yo estaba descuidada respondí al señor no me he acordado el señor replicó pide pide que quieres para ti y para quien tú quieras que yo te lo aplicaré me pareció que me puso el señor en la memoria que pidiera por las almas del purgatorio y me parecía a mí que fuera bueno sacarlas a todas de allí por lo tanto el señor entendió mi pensamiento y me dijo calma alma vete poco a poco mucho quieres me detuve y dije pues de él es vuestra majestad mil años de indulgencias el señor replicó modera te hermana pides mucho y así fui bajando y le dije de él es vuestra majestad ochocientos años y diciendo el señor que era mucho le dije de él es vuestra majestad doscientos años de indulgencia y en particular pedí por ciertas almas del purgatorio el señor respondió como sabes tú que estas almas están ahí yo que sabía por medio de la luz que el señor me inspiró respondí al señor si no estuvieran allá entonces pido por las almas a los que más les debo y a mis bienhechores que ahí estuviesen y si no lo hubieran de merecer las almas más necesitadas el señor me respondió ahora bien has pedido así será como lo dices y para los vivos que pides dijo el señor yo respondí a todas las personas que le han encomendado en mis oraciones y a mis bienhechores y en particular a dos personas que no bien suplico a vuestra majestad les des mucho aumento de gracias y dones del cielo y favor para resistir al demonio en las tentaciones que les pudiere y el señor me lo otorgó y paré no pidiendo más el señor me dijo y para ti que pides yo respondí no quiero nada mi señor más de lo que tú me quisieras dar señor tengo muchas ansias y ganas de pedir y por otra parte dices que pido mucho el señor dijo alma no te acongojes no te desconsueles que te digo de verdad que si tú supieras la merced que tengo de hacer por tan grandes y fervorosos afectos con que me has pedido a las almas del purgatorio te espantarías y no lo sabes ahora en otra ocasión animada doña marina con estas revelaciones comenzó a ayudar a las almas del purgatorio orando orando estas y ofreciendo sus comuniones y trabajos y aplicando las indulgencias que podía ganar con las cuentas del santo rosario y viendo su majestad estos deseos le hizo en esta razón singulares favores el más y cine fue de esta manera fue el día de san antonio abad en el año de 1615 dice estando yo con nuestro señor como suelo me dijo su majestad que en el día de este santo que había sido tan perseguido de los demonios por parecerme yo a él en esto me quería hacer una merced y también porque el santo se lo había pedido vi al señor sentado en un trono rodeado de ángeles en mi aposento y dos de ellos se llegaron a su majestad como que le alumbraban con luces admirables y escribió el señor ocho cédulas con pocas letras lo que contenían era que su majestad por hacerme merced daba libertad a ocho almas de las que estaban en el purgatorio aquel día las cuatro cédulas se dieron a los cuatro ángeles que de ordinario están conmigo los cuales la recibieron con gran reverencia y las besaron y se retiraron a sus lugares donde habían venido a recibirlas estas almas eran de cuatro parientes míos no eran mis padres que ya gozan del señor de entre los ángeles salieron cuatro niños muy hermosos que con la luz que el señor me dio conocí ser niños bienaventurados que murieron recién bautizados ellos se pusieron delante de los cuatro ángeles y les fueron dadas las otras cuatro cédulas de libertad de las cuatro padres de ellos que estaban en el purgatorio y eran las más desamparadas que ahí había y los niños habían robado a Dios por sus padres me dijeron los ángeles que tenían que ir luego a sacar las almas más yo fui con ellos y en la consagración de la santa misa recordé y pedí en el momento de oración que prontamente salieran inclusive más almas y de ahí que pasaron siete días vi cuatro niñas ricamente vestidas y como no las conocí me dijo el señor que las mirara bien y con luz particular que me vio conocí que eran dos hermanitas niñas que murieron niñas y dos sobrinas llegaron a mí y me abrazaron y yo le hice lo mismo el señor que estaba presente acompañado de muchos espíritus bienaventurados dio a cada una con gran amor y cariño cierta cosa que no vi lo que era las niñas la recibieron y dieron a los cuatro ángeles que están conmigo de ordinario preguntándole qué gloria tenía me respondieron que toda la que era ajustada a su capacidad de suerte que ni querían más ni podían tener más ni la deseaban entonces con luz particular que el señor me dio vi la gloria que gozaban la una de ellas había muerto de seis años y me dijo que al tiempo de su muerte el señor le había acelerado la visión de la razón y había merecido la enfermedad que había tenido más gloria que las demás pregunté a los santos ángeles qué dones eran aquellos que el señor había dado a las niñas me respondieron que por amor de mí el señor quería librar cuatro almas de las penas del purgatorio y les habían dado cuatro cédulas para que se dieran a ellos que habían de ser ejecutores de esto que mirara yo qué almas habían de ser porque mi elección lo dejaba el señor y yo dije que las cuatro almas de los cuatro parientes más cercanos míos y si no las hubiese las cuatro almas más necesitadas y desamparadas los ángeles después me dijeron que habían de ir con prontitud después de la santa misa de aquel día y con eso tomaron también las niñas que aún se encontraban ahí y se las llevaron de ahí al cielo luego al día siguiente tuve unos indicios de que nuestro señor me quería hacer otra misericordia muy extraordinaria me sentí regocijante grandemente como suelo pidiéndole luz para conocer sus verdades estando así vi la majestad de nuestro señor jesucristo sentado en un rico trono y poniendo su santísima mano a un lado con mucha gravedad una llave dorada muy hermosa y mostrándola yo me encogí turbé viendo el señor mi turbación puso los ojos en un santo ángel que estaba ahí el cual llegando a su majestad estaba presente a la cual le dio esta llave y él la recibió con gran respeto de su majestad y mucha humildad y reverencia la besó y luego se la dio a uno de los cuatro santos ángeles que están siempre conmigo el cual la recibió de la misma manera que el primero y la dio al otro de los cuatro y luego los demás hasta que habiéndola todos recibido el último la dio al ángel de mi guarda el cual la recibió y con demostraciones de alegría y dando gracias al señor la guardó en sí mismo luego el señor volviéndose a mí me dijo amiga recibe este don de mi mano y de mi misericordia que yo te doy en esta forma de llave que es mi poder y voluntad para que con ella en mi nombre todas las veces que hubiera precedido después de la confesión sacramental pueda sacar cuatro almas del purgatorio las que tú señalares yendo a eso tus santos ángeles a todos los cuatro los que yo te he dado en guarda al tiempo de la consagración de la misa hasta la comunión yo quedé suspendida y admirada de tan grande misericordia pareciéndome con que con toda esta obra del señor se puede rescatar muchas almas del purgatorio y tratado después con su majestad tan grande magnanimidad me respondió no te espantes ni admires de que yo he hecho esto porque para hacerlo he tenido estas razones y causas la primera mi bondad y el deseo y gusto que tengo de hacerte merecer la segunda atendiendo al servicio que me has hecho en llevar a la religión y ofrecerme en ella las almas que has podido para que allá se salven y me sirvan con perfección así he querido premiarte ese servicio con tan larga y misericordiosa mano dándote tantas al poco tiempo que vivieras para que por tu medio gocen de mí y salgan de las penas en las que se encuentran la tercera causa es que estas almas a quien quepa esta tan dichosa suerte son muy necesitadas y desamparadas de tanta ayuda y socorro como tienen de ti y si te espanta el parecerte que con esta misericordia y franqueza que hago pueden ser muchísimas las almas que saldrán de las penas del purgatorio sabes que respeto de las que están en las penas y su número tan grandioso es como una gota de agua respecto a un gran río y pareciéndome que estaba en un sueño por esta obra tan magnífica me dijeron mis santos ángeles en nombre de nuestro señor haz lo que tú sueles y lo que en esta parte tuvieras de consuelo atender la comunión más a menudo con más frecuencia por respeto a esta gracia no obstante que aunque algunas veces hagas más de lo que harías en esta frecuencia por amor de las ánimas no será malo sino obra virtuosa y del servicio de nuestro señor después de esto procuraba con más cuidado confesarme cada vez que se dijera la misa a veces por no tener siempre confesor de ahí en delante venía nuestro señor jesucristo y así llegaba a mí en una ocasión traía en la mano un globo redondo con un cabo largo en el cual venían estampadas las almas que habían salido del purgatorio y me dijo marina congojadas están y más sin embargo tú siempre estás cuidando y confesándote cada día que puedes no te acongojes cuando no puedas yo concedo que baste la confesión tres veces cada semana para que consigas la gracia de sacar así cuatro almas del purgatorio cada vez que comulgares entonces me daba el globo pero yo no me atreví a tomarlo lo tomó el ángel de mi guarda y me lo puso al pecho y quedó en mis entrañas y así nunca más le vi más que para que entendiese la limitación de esta gracia nuestro señor permitió que sucedieran algunos casos particulares pocos días después de esto dice murieron dos personas en diferentes tiempos que habían tenido muchos cargos y aplicando por ellas la gracia vi de ahí a ocho días que aún estaban en el purgatorio y admirada de esto dije a nuestro señor que como era aquello si su majestad me respondió que personas semejantes debían tener muchas penas según por los cargos de la orden y de su justicia y así de esa forma habían de estar más tiempo en el purgatorio y que por estas almas era menester multiplicar las comuniones para sacarlas del purgatorio otra cosa más rara y misteriosa se me fue descubriendo desde ahí a partir en adelante y esto fue en marzo de 1617 habiendo muerto ciertas personas a quien yo les tenía obligación las bien terribles penas del purgatorio que que me hizo llorar de compasión y ofrecí por ella nueve comuniones aunque no fueron continuadas en nueve días sino en más y eché de ver que se le iban disminuyendo las penas al fin de las comuniones si esta alma por este medio sacada de aquellos fuegos y como las puertas del purgatorio las manos puestas y Cristo nuestro Señor bajando del cielo dijo que por las buenas obras que hizo en vida nombrándole algunas y por las indulgencias que su sierva entendí que desea por mí le había aplicado y las libraba de aquellas penas vi que las sacaron del purgatorio pero no la vi llegar al cielo estuve con este cuidado dos o tres días de qué sería esto y después entendí que realmente no estaba en el cielo sino que andaba fuera de él con alguna pena aunque poca ya aquí y allá como suele andar una ave que vuela con penumbra y para estar de aquí para allá en varias partes me espanté de esto y dije a nuestro Señor que como aquella alma no estaba en el cielo pues con la indulgencia la he librado del purgatorio respondiéndome que la gracia que él me había concedido era para sacar almas del purgatorio y de las penas del fuego que ahí padecen más que por los justos juicios les quedaba algunos algo más de que purificarse con penas más blandas y y que para pagar estas con más brevedad podían ser ayudadas con los medios ordinarios que hay en la iglesia otras cosas muy notables pasaron no sólo aprovechando de la gracia que el Señor le hizo sino de los medios que hay en la santa iglesia de las cuales pondremos algunos ejemplos que son de provecho estando dice una vez muy apretada compadeciéndose el Señor de mí me dijo alma que tienes que quieres pídeme algo de tu consuelo que yo lo haré el Señor me trajo a la memoria que sería bien pedir por las almas del purgatorio y así pedí por ellas el Señor me respondió que cuantas quería librar y sacar de las penas que ya estaban anduve dudando entre mí cuántas pediría porque me pareció que pedir pocas era en contra de la caridad y pedir muchas era atrevimiento estando así en esta perplejidad vi nueve almas del purgatorio que cada una decía con ansias pide por mí pide por mí fui muy pobre y no hay quien se acuerde de mí en la vida mortal y no tengo socorro sino los sufragios comunes de la iglesia un alma de un niño que murió en tierna edad como diez años también clamó dijo pide 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 mí que como morí niño pensando que no tenía necesidad de sufragios me han dejado pasar por estas penas y el señor ha tenido compasión de mí oyendo los clamores de estas nueve almas que movieron mucho mi compasión porque pedían con gran ansia su liberación y así pedí el señor que librase a todas las nueve el señor me dijo en buena hora hágase como lo pides pero hay entre ellas una que le falta mucho de satisfacer yo repliqué pues no señor mío todas han de salir vuestra majestad lo disponga así entonces dijo el señor en hora buena aplica tú la comunión por ella hice lo que el señor me mandó y en un instante todas aquellas almas se regocijaron y alegraron y el señor las dejó yo con todo amor y con toda virtud y los ángeles de su guarda vea cómo las sacaban y llevaban al cielo con sumo gozo y alegría y al camino salieron muchos ángeles del señor a recibirlas y se hizo gran fiesta en el cielo a su recibimiento otra vez haciendo oración al señor por una deuda mía que había muerto me dijo su majestad quieres verla y atreverte a sacarla de donde está respondí sí sí señor pues mírala dice y volviendo la cabeza vi que estaba dentro de unas llamas a modo de una hoguera aunque no con tanta aflicción como había visto a otras luego haciendo la señal de la cruz entré por las llamas y aunque sentí el fuego no fue mucho me abracé con ella y la saqué afuera y de ahí un poco la tomaron los ángeles y la llevaron al cielo en la misma hoguera vi otras dos almas las manos puestas que me rogaban que me acordase de ellas que eran las almas de marido y mujer unos pobres oficiales conocidos míos yo les dije que si lo haría y rogando nuestro señor por ellas las libró otro día se me aparecieron juntos el padre san ignacio y mi padre carnal a quien yo otras veces había visto en el cielo el cual me dijo hija mía no vengo a darte pena sino a decirte por orden del señor como te has descuidado de rogar por tal persona por ese adeudo que está en el purgatorio tiempo hace y pues haces oraciones por otros pero no por este y yo respondí padre y mío no he advertido en ello aunque le he comendado a dios en común pero ahora que estoy advertida yo lo haré entonces dijo pues quédate en paz y llegando los santos ángeles así la llevaron al cielo como acompañándole por fin a tocar las puertas celestiales después de esto comulgué por el mismo difunto le apliqué la indulgencia que yo tenía juntamente por otra alma de un religioso que yo sabía que estaba en el purgatorio y vi que también así se lo llevaban los ángeles al cielo y volviendo a mirarme me dieron las gracias por el bien que les había hecho y fue de gran fiesta que hicieron los ángeles en el cielo a su entrada que pregunté la causa y me fue dicho que porque habían estado ya mucho tiempo penando era esta gran celebración y para que sea que algunas almas están más tiempo de lo que comúnmente se piensa en estas revelaciones supe que algunas se habían estado 20 años otras 40 y 50 y otras más y almas me habían dicho estar condenadas apenas tan largas que apenas podía oírlas en su gemido si los sufragios de las iglesias tan solamente de nosotras acordaran en una vez me en espíritu con un enfermo cuya salud fallaba y él pedía a nuestro señor lo vi tendido en el suelo cruzada las manos y vestido de una vestidura blanca luego vi venir un ángel con un libro abierto y nuestro señor un poco apartado el ángel leyó al enfermo en aquel libro estando hincado de rodillas todas sus culpas y faltas y sus virtudes y merecimientos hizo el cómputo de las unas y de las otras y halló que eran mucho más sus merecimientos y buenas obras y así por los méritos de la sangre de cristo nuestro bien y por lo que la fe la ayudó y por lo que yo había hecho por su alma el señor la absolvió y le dio por libre de sus culpas y le declaró por amigo suyo y le dio su bendición luego le vi morir pero no donde iba su alma después de muerto le vi y entendí que estaba en el purgatorio dije que había ofrecido por él nueve comuniones respondiéndome que la tercera se acabaría su pena también supe las causas de ella y entre otras una era el demasiado amor que había tenido a su mujer y las demasiadas ganas de vivir acabada la misa el tercer día aquel difunto asistió le vi subir al cielo acompañado de muchos ángeles y otros le salieron a recibir con unos hijos que le habían muerto antes quedando niños en este mismo tiempo murió un sacerdote de quien había recibido buenas obras y al día siguiente le encomendé mucho nuestro señor en la misa que oía en mi oratorio con ánimo de aplicarle la indulgencia que tenía y la comunión antes de comulgar los santos ángeles trajeron a mi aposento su alma parecía me venía muy acongojada rodeada de llamas con grandes ansias de que se acabase la misa que le parecía muy larga no lo siendo encomulgando se acabó su pena y quedó muy hermoso y resplandeciente vestido como sacerdote con vestiduras blancas como la nieve me dio las gracias de la caridad que le había hecho y lo vi llevar al cielo muy gozoso otra vez vi el alma de un religioso por quien me habían pedido aplicarse la comunión por si estaba en el purgatorio y habiéndolo hecho una vez le vi que estaba en su hábito en lugar más alto que las demás tenían los brazos puestos en alto muy extendidos y el rostro levantado mirado al cielo muy fatigado y penado tenía en el cuello a modo de grillete la cual la detenía para no poder ver a Dios estaba con esta pena y fatiga y viéndole así me compadecí de gran manera de él y más que tuve luz de nuestro señor de que estaba en el purgatorio padeciendo por esos días por pecados no graves mas sin embargo padecía y por esto la primera noche de enterado y después de haber pasado horas hasta que volví a comulgar tomé de pronto en cuenta la indulgencia de sacar las almas y recé lo que dice la memoria fue suelta aquella alma de aquel grillete que lo detenía y perdiendo de vista aquella forma de cuerpo vi el espíritu de aquel religioso sin ninguna forma que lo llevaban al cielo unos santos ángeles de lo cual me consoló de una gran manera otra vez muchos años antes de esto recuerdo haber muerto un religioso que muchos años se le habían ejercitado en confesar a mucha gente y a quien yo le tenía mucha obligación este era un hombre letrado muy recogido y temeroso de Dios viendo yo las muchas oraciones y misas que en todas las casas de su religión le ofrecían por cualquiera que fuera y por los fallecidos mas yo descuidándome de encomendarle a nuestro señor tan particularmente ya después de tiempo el alma de este señor haciendo poco caso de mis pobres oraciones y pensando que sin duda ya estaré en el cielo una vez entrando por la puerta de mi aposento lo allí me quedé estupefacta ahí estaba el padre muy afligido y congojado y como cansado lo miré bien y le conocí y entendí que estaba en el purgatorio y algo turbada le dije padre cierto que pensé que había muchos días pues que estaba en el cielo y él me respondió ese acongojado no estoy sino en el purgatorio por estas y estas otras faltas que tuve y me las contó y eso no eran muy graves y yo me espanté viendo el poco caso que por ventura hacemos de las cosas que nos parecen que no son graves sino ligeras y cuán bien se paga en el purgatorio me dio gran lástima verle así al padre y entendí de nuestro señor que había permitido que él viniese a mí para que hiciese particular oración por él aunque mis oraciones son de poco provecho y para que también dijese a otros hiciesen lo mismo hicimos así con mucho cuidado y de ahí algunos días me dio nuestro señor la luz particular que este religioso estaba ahí en el cielo y también su majestad me dio a entender era su voluntad que hablase al superior de la casa donde aquel padre murió y le dijese que avisara a los padres confesores se guarden de cara en estas y en otras faltas que eran lo que aquel padre difunto me había dicho le habían cometido a tal pena en el purgatorio yo por ser que era la voluntad de nuestro señor pedía su majestad nos ayudara de guardar de estas faltas entre comillas pequeñas porque para purgar no hay ninguna pena pecado que sea de tal magnitud ya sea grande o pequeña y pues nos evitan llegar al cielo al contrario se edifican escalones por donde vamos al purgatorio sentí el tener cuidado de que no se enfriara nuestra caridad y amor a Dios y que no hay enemigo tan pequeño que dejándole hacer a su voluntad y que no luchando contra él se hace fuerte el Señor lo puede más sin embargo tenemos que mantener amistad con Cristo para evitar estas faltas por muy pequeñas porque Dios nuestro Señor es muy amigo del que damos todo para poderlo todo y no guardamos nada para nosotros y si lo guardamos le disgustamos y perdemos mucho porque en esto va todo nuestro bien y las riquezas consisten de dejar todas las cosas de corazón eso nos incluye a nosotros mismos y tener y poseer a Dios cuya condición es querer nuestro poquito pues todo lo que podemos darles poco o nada y si algo fuese es dado de su mano y por ello nos da muchísimo que es así mismo se da el mismo bendito por siempre amén queda referir claramente que los santos ángeles no pierden el cuidado de las almas del purgatorio que han estado a su cargo hasta que son liberadas y así poderlas llevar al cielo les voy a compartir algunos ejemplos en cierta ocasión habiendo muerto un caballero mozo cuya salud yo desee mucho dije dentro de mí casi sin advertir en lo que decía y como inspirada y movido de otro amigo como te cogió la muerte en medio de tan mocedad en qué lugar estás al punto oí una voz que me dijo así es como dices pero estoy en carrera de salvación te pido que ores por mí al señor porque padezco penas increíbles yo me turbé y acongojé por haber escuchado aquello y me dije dentro de mí y comencé a decir conmigo misma que quizás era mi imaginación todo esto entonces me dijo mi santo ángel lo que es de dios no lo atribuyas a otro el espíritu el que te habló fue el ángel guardiana de aquella alma para que hicieras con él lo que se te pidió habiendo muerto otro caballero mozo que también lo eran los hechos como rogase mucho nuestro señor por su alma como antes había rogado por su salud el ángel de mi guarda me dijo que había ido con mucha dificultad en su salvación pero uno de mis cuatro ángeles san rafael había ido donde estaba el enfermo y advirtió el ángel de la guarda del dicho enfermo de una buena obra que en esta ciudad había hecho por doña marina y me trajo esto a la memoria la buena obra que era por lo cual se le negoció con nuestro señor que se le apareciese para bien morir de modo que fuera en carrera de salvación y advertí que de tal manera el ángel me contó esto que me lo mostraba otra vez como si entonces pasara porque este es el modo que suelen tener encontrar algunas cosas cosas que van contrarias a lo de dios y que ocupan de nuestra intercesión de la intercesión de nuestros ángeles custodios contemos otro caso de mucho consuelo para las madres de los que tienen hijos muy desbaratados cuya consternación afligida pide a nuestro señor con muchas lágrimas como una vez santa mónica pidió y alcanzó la salud y conversión de su hijo san agustín tal era una señora principal que teniendo un hijo semejante con grandes lágrimas y ansias pedía a nuestro señor su salvación y para alcanzarlo prometió a santa mónica que metería de monja a una doncea pobre en algún convento de religiosas agustinas y tratando esto con doña marina de escobar a quien visitaba algunas veces ofreció darle dote para que entrase moja una sobrina suya bien pobre murió la buena señora sin ver cumplido su deseo dejando encomendado el cumplimiento de su voto al hijo por quien le hizo él prosiguió con su modo de vida tan licenciosa que le mataron de repente dejando mala opinión de su salvación entre todos pocos días después en el año de 1622 vio doña marina en el purgatorio con terribles penas y espantarla de verle tal lugar le dijo como es que estás ahí respondiéndole un poco antes de que me matasen se me apareció a mí mi madre sin que otros la viesen y abrazándose conmigo me dijo con gran fuerza y eficacia hijo ponte bien con dios que te aguarda presto un gran peligro fueron las palabras dichas de tal modo que ayudándome nuestro señor luego comencé a tener dolor de mis pecados con propósitos muy verdaderos de enmendarme más sin embargo dentro de poco me mataron y fue nuestro señor servido que viniese al purgatorio a donde padezco terriblísimas penas y así te imploro que tengas compasión de mí también les comparto que cerca de mi casa vivía una pobre mujer de muy corto entendimiento si honesta pero era muy recia y se le iba la mano con la lengua y pues se la llevaba mal con todas las personas de la vecindad y siempre estaba con cosas de amargamiento y pesadumbres y pues por ventura de ella yo la encomendaba mucho a Dios y deseaba que el señor la apartase de esa vida para que en su conversión fuese servido su majestad más le dio una enfermedad que impidió que hablara y después de esto murió a los cuatro días sin confesión sin los viáticos solo recibió la sagrada unción me dio tanta pena y lástima verla morir sin los sacramentos que de verdad se la encomendé a Dios y apliqué por ella la comunión fiéndome en la misericordia de Dios y aunque siempre con lástima el señor en noviembre de 1622 me dijo que no me acongojeara ni te dé pena la muerte de esa mujer que en carrera de falta ha sido salvada pues sabes que en el tiempo que estuvo sin habla con mi ayuda y socorro tuyo el dolor de sus pecados eras de tal peso pero al fin fue salvada y así no tengas pena por ella y te he querido compartir esto para que no pienses que yo tan fácilmente permito la condenación de las almas especialmente cuando yo he muerto por ellas y es de mucho menester evitar la condenación de un alma no pienses que todos los que mueren sin sacramento se condenan y pues así apenada pero me quedé muy alentada con esto que el señor me dijo sea su majestad por esto bendecido por siempre quiso nuestro señor seguir premiando el fervor con que doña marina acudía a los difuntos del purgatorio dándole nuevas gracias de indulgencias para que pudiera aplicarlas por los difuntos de que ella tanto gustaba en una ocasión nos comparte dice que llegaron unos rosarios bendecidos que tenían las mayores indulgencias y gracias de sacar almas del purgatorio con esto quedaba tan complacida por lo que se había concedido diéronme tres o cuatro y puestas en la preferencia de nuestro señor el día de la fiesta de San Francisco Javier dábale gracias por el beneficio inestimable de nuestra redención y por los tesoros que en la iglesia católica tenemos de los merecimientos y sangre derramada de Jesucristo nuestro señor luego me dijo su majestad que consoladas estas almas con las indulgencias concedidas a esta que hace mucho bien y para lo que es más se te hacen mercedes grandes y gracias por mi voluntad y con mi poder infinito te confirmo al conceder de nuevo por medio de esos santos rosarios las indulgencias de la misma manera y con el propio valor que yo te he podido ofrecer y así te doy mi bendición y así nuestro señor aplicó dichas gracias en gran manera que mi alma consolada con esta merced quedó llena de gozo por lo que el señor hizo luego un día de la octava del mismo santo estando con una actual preferencia de nuestro señor y teniendo en la mano los rosarios de las mismas indulgencias ya bendecidas vi al bienaventurado san francisco javier y estaba pasando otras cosas que en su lugar le cedieron le dije santo mío grandes misericordia nos dejó nuestro señor en su iglesia si no míralo por las gracias que tienen estos rosarios respondió el santo así es como dices que son muchas las indulgencias y también las que son concedidas por el papa a estos rosarios has grandísimo aprecio de ellas a quien el señor dio su bendición y concedió y confirmó las gracias e indulgencias que tenía también por el papa de la misma forma que suena en la memoria porque esto lo ha hecho el señor como dios todopoderoso que puede dar todo este valor de modo quien rezare lo que ahí se manda luego gane alcance lo que ahí se concede y esas cuentas que tienes en las manos solamente tienen lo que el papa le puede dar por la potestad de dios como pontífice de la iglesia y vicario de cristo parece que el santo quiso significar en esto lo que los doctores dicen que el sumo pontífice en estas concesiones no procede como señor de los tesoros espirituales de la iglesia sino como dispensador que por justa causa las distribuye y así se lo dio entender una vez que un santo pontífice en el principio de su pontificado concedió un jubileo para que todos pidiesen a nuestro señor les diese su luz y acierto en el gobierno de la iglesia y su majestad le dijo que este jubileo había sido causa muy bastante y de quien recibía por medio de esto mucho gusto y bendición otra vez dice me dieron un rosario de tres dieces bendito de muchas indulgencias con el cual tomé particular devoción y deseó de rezar lo que era menester para ganar sus indulgencias que eran treinta veces el padre nuestro y cada diez un ave maría pero como esto era mucho para mi flaqueza y pocas fuerzas no puede rezarlo estaba de esto con algún desconsuelo y viéndome el señor así me dijo alma no te desconsueles de que no puedas rezar en este rosario todo lo que es menester para ganar la indulgencia plenaria que tiene que yo te hago merced y gracias de concedértela con cualquier oración que en el rezares por breve que sea espantada mi alma de tan grande bondad y misericordia de su dios y admirada de sus soberanos y altísimos juicios le alababa y bendecía y decía es posible señor que hasta aquí llegue tu bondad y amor para con tus criaturas de que te maravillas alma dijo el señor de que hago esto contigo pues haz 15 años que te vengo viendo en una cama sin que puedas gozar de las indulgencias y jubileos concedidos por el papa en las iglesias mucho se consoló mi alma con esta misericordia que el señor le hizo y hacía mucho aprecio el rosario y lo tenía en gran veneración otro día después por la mañana estando con nuestro señor vi que del cielo descendían una gran multitud de ángeles y muchos se quedaban por el aire y otros muchos llegaban a la tierra y todos ellos postrados y la majestad de jesucristo nuestro señor bajaba de la altura de los cielos con gran majestad por medio de todos ellos que apartados a una parte y a otras hacían un real y glorioso camino por donde bajaba llegó hasta la tierra y sentándose en un trono real y no muy lejos de mí y acompañado de todos aquellos santos ángeles dos de ellos llegaron al señor y le pusieron delante de él una rica y preciosa fuente y luego vi llegar un santo ajen con el rosario que yo tenía sobre mi pecho y lo echó en aquella fuente que estaba delante del señor hizo tan gran ruido que parecía haber echado en ella un gran golpe de piedras preciosas tomó el señor aquel rosario en su mano santísima y pasándola por la otra la volvió a tomar y la pasó segunda vez por la otra mano y luego su divina majestad le dio tres bendiciones con mucha solemnidad estaba mi alma viendo esto suspensa y admirada en gran manera y ofreciéndole un pensamiento conforme a sus temores y decía en su lenguaje válgame dios mi rosario en mi pecho y en las manos del señor y con este pensamiento quise tocar la mano al rosario que yo tenía conmigo pero mirándome el señor con un modo grave dijo qué es ello que querías hacer por ventura quieres tú atestiguar mis juicios y misterios altísimos y decir si este está aquí cómo está allí quedó mi alma de esto que dijo el señor reprendida en gran manera luego vi que se apartaban un poco del señor los ángeles que tenían la fuente y en medio de ellos y la majestad de cristo nuestro señor apareció un sol clarísimo y resplandeciente el cual con sus rayos y resplandor me encubrió la majestad de jesucristo nuestro señor que apenas le veía este divino sol de justicia tomó el rosario y entregándomelo en entre aquellos divinos rayos sentía que caía no le podía ver y apartándole los ángeles llegó a mí y con un modo divino y misterioso tocando en mi pecho con unos divinos rayos que saliendo en medio de él se fue entrando en mi alma poco a poco y con gran gracia y amor apartando de mí el rosario hasta ponerle como estaba al principio y yo vi sobre mi pecho aquel mismo rosario y no osaba tocarle a él su mano hasta que él me lo permitió tomando él con su mano la mía y dándomelo en otra ocasión el día de la conmemoración de los fieles difuntos siguiente a mediodía vi a la majestad de cristo nuestro señor como suelo hacerlo ya a su lado derecho e izquierdo estaban algunas almas escogidas y afligidas me dijo el señor estas han estado mucho tiempo en el purgatorio y no ha habido quien haga oración por ellas eran pobres quiero que tú las saques de las penas en las que están rezarás por cada una teniendo este rosario en la mano las cuatro oraciones de la iglesia y con esto saldrán del purgatorio y harás esto de aquí a la medianoche eran doce las almas seis estaban a cada lado y con esto se fueron a gozar de Dios de a pocos días se me aparecieron gloriosas dentro de una nube descubriendo las cabezas y estaban suplicando a nuestra señora por el gozo que tuvo en la natividad de su hijo y cuando le criaban me hiciesen alguna merced por el bien que les hice al sacarlas del purgatorio un día un 10 de febrero de 1623 estando con nuestro señor se me vino la memoria la indulgencia plenaria que me concedió rezando un padre nuestro un ave maría con tres gloria al padre y con mis temores comencé a dificultar si esto podría ser engaño de mi parte o no mi santo ángel de la guarda con gravedad me dijo verdaderamente hermana eres incrédula y descortés yo me volvía a nuestro señor pidiéndole perdón de mi culpa su majestad con gran benignidad me dijo no tengas pena alma que ya yo conozco tus temores y el natural temor de donde eso nace no pecaste no te congojes ni tengas pena sabes que siempre que padecieras alguna cosa particular de hacer alguna merced de nuevo acabada esta comunicación hice sacar de una arca dos rosarios para enviar el uno de ellos a una religiosa pobre que se había criado en mi casa poniéndomelos encima de mi cama y vi que mi santo ángel de la guarda los miraba y dije señor ángel quiere bendecirme uno de estos rosarios para enviarlo a aquella sierva del señor respondió no hermana porque no puedo yo eso ahora es negocio de más consideración déjalos estar ahí y descuida de ellos y así hice lo que me mandó de ahí un rato le vi encado de rodillas con las manos puestas y en ella mi rosario pidiendo a Dios nuestro señor trino y uno que bendiciese los rosarios estando presentes muchos ángeles concilios encendidos nuestro señor le dio su bendición con esto entonces concluyo el compartir con ustedes de las experiencias de la venerable marina de escobar con las benditas almas del purgatorio este recorrido ha sido algo maravilloso pues fueron diversos tipos de experiencias que nuestro señor jesucristo le permitió vivir a la venerable marina espero en Dios esto nos ayude en nuestro crecimiento espiritual para seguir adelante y que sea un impulso más para ser devotos fervientes de las benditas almas del purgatorio ser ese ejército de personas auxiliándolas a ellas en su refrigerio y su liberación y así tener la misión de que todas ellas ya puedan contemplar el divino rostro de nuestro amado señor jesús dios padre dios espíritu santo en compañía de nuestra madre maría santísima y todos los santos y bienaventurados del cielo que sus ángeles custodios por medio de nuestra intercesión ya tengan la dicha de escoltarlos al reino celestial les acompañó Wendy barba para el rincón del purgatorio y les animo a que una vez que han escuchado esta grabación pues la compartan para seguir esparciendo esa tan urgente devoción devoción tan olvidada por las benditas almas del purgatorio que dios los colme de bendiciones y fuerzas y les ayuden su caminar día con día hasta muy pronto muchas bendiciones